Desde su creación en el año 2004, la Fundación Leti Coppel ha mantenido sus acciones de ayuda a la comunidad en materia de salud y bienestar de la ciudadanía, lo que permite a personas de escasos recursos económicos atender sus necesidades más apremiantes sin que a ellos les represente un costo extraordinario. Por lo que en esta ocasión, en la suma de voluntades y ayuda altruista, la Fundación, bajo la dirección de Sofía Estrada, participó de manera intensa en la reciente jornada de revisión para personas que podrían ser candidatos a cirugías de cataratas, las cuales se desarrollaron en el Centro de Asistencia Social. Ahí el asistente administrativo, Javier Soriano, recibió a las personas y les explicó la forma de cómo acceder a estos beneficios. Estamos recibiendo una vez más a Ostevisión, la organización que hace esta jornada para cirugía de cataratas y para Fundación Leti Coppel es muy importante abarcar el tema de la salud. Nosotros aquí en nuestro Centro de Asistencia Social, pues manejamos mucho el tema de la salud en medicina general, nutrición, psicología, psicopedagogía, terapia física y pues es sumamente importante para nosotros hacer estos convenios pues para llegar a más comunidad y apoyarlos en temas de la salud. Sí, exactamente, extender la invitación a que vengan, no se pierda nada, hacer una evaluación, descartar posibles cataratas o en su lugar tratarlas y darles curación. Cabe destacar que aunado a la facilidad del espacio, la Fundación Leti Coppel ofrece a la población abierta consultas médicas gratuitas, asesoría en temas de nutrición, fisioterapias y talleres diversos que permiten a quienes los toman acceder a un conocimiento para aplicarlo en sus hogares y generar un ingreso económico extra.